Música Estamos entrenando muy fuerte, con muchas ganas y bueno, con la meta de hacer lo mejor posible este campeonato Música No, muy serio, trabajando muy bien, a lo 100% siempre y bueno, eso es importante Personalmente me siento muy bien, la verdad, con muchas ganas y bueno, esperando con mucha ansiedad el campeonato que viene Música Y para el campeonato que viene, tenemos que pasar por arriba todos Música